El Espíritu Santo Pero no entiendo que Cuando miras Me haces algo que hacer Yo te pienso Cada anochecer Pero sigue Todo en mi cabeza Solo te sueño Una y otra vez Solo espero Verme alguna vez Que me quieras Solo eso espérale Pero sigue Todo en mi cabeza Solo te sueño Una y otra vez Pero sigue Todo en mi cabeza Solo te sueño Solo te sueño Una y otra vez Solo te sueño Solo te sueño